Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina Jamás imaginaba que un día yo el amor encontraría Con este amor salvaje yo supe que mi vida cambiaría Uh, salvaje Uh, salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu sol y poder quemar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Fuiste un torrente en mi despertar, siento diferente con tu palpitar Un amante de novela tan salvaje que me quema Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Las cosas de la vida me estaban encerrando en mi guarida Con este personaje me fueron acusando de salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu sol y poder quemar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Fuiste un torrente en mi despertar, siento diferente con tu palpitar Un amante de novela Un amante de novela tan salvaje que me quema Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje ¡Scalve! Gracias por ver el video.